No quiero estar sin ti Si tu no estas aqui Me sobra el aire No quiero estar asi Si tu no estas La gente se hace nadie Si tu no estas aqui No se Que diablos hago amandote Si tu no estas aqui Sabras Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aqui Si me falta el sueño No quiero andar asi Latiendo un corazón De amor y sin dueño Si tu no estas aqui No se Que diablos hago amandote Si tu no estas aqui Sabras Que Dios no va a entender Porque te vas Porque te vas Terramare mis sueños Si algun dia no te tengo Lo mas grande Lo mas grande se hara Lo mas pequeño Pasear en el sueño Pasear en un cielo Dime 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 que mal aire Si tu no estas aqui No se No se Que diablos hago amandote Si tu no estas aqui Sabras Sabras Que Dios no va a entender Que Dios no va a entender Porque te vas Si tu no estas aqui Que Dios no va a entender Que Dios no va a entender Porque te vas Porque te vas Si tu no estas aqui Si tu no estas aqui Gracias